Muy buenas tardes, el cantante Gerardo Ortiz llegó hoy a Miami, mientras que en México se anunció que la Procuraduría General de la República ha abierto una investigación en su contra por delincuencia organizada que es un delito federal. La Fiscalía del Estado de Jalisco le pidió a la Procuraduría General de la República que investigue al cantante y que solicite una orden de arresto en su contra, mientras que en Jalisco continúa otra investigación paralela por apología del delito en el video musical del cantante llamado Fuiste Mía. Ahora, escuchemos lo que dijo Gerardo al llegar al aeropuerto de Miami para participar en los premios Billboard. Venimos a festejar, va a ser una noche muy, muy impresionante para mí, la verdad, y para todos mis fans. Estoy muy tranquilo, gracias a Dios. Hoy voy a los ensayos, tengo preparado algo muy especial para mis fans y contento de poder estar aquí y regreso. ¿En Cihuatlán cómo te fue, Gerardo? Muy bien, la verdad, me recibieron, pues, qué te diré, me estaban esperando, primera vez en Cihuatlán, y muy agradecido, la verdad, con mi gente también por esperarme también tanto tiempo. Yo sé que ya querían que estuviera por ahí. Oye, y vino... Todo este escándalo comenzó cuando Gerardo filmó su video en una finca vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación, con la participación de policías y patrullas de Zapopán. Gerardo se presentó a declarar ante la Fiscalía de Jalisco el viernes pasado en calidad de testigo, pero hoy sus abogados regresaron para presentar su declaración, ya no como testigo, sino como sospechoso. Es una situación delicada para el cantante que ha dicho que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete.